Una jornada de intenso trabajo para los efectivos de emergencia que no descansan desde que ya en la tarde de ayer se declarara este incendio. El cielo se tiñe de color en el paraje de La Peñuela. Llegan los primeros efectivos. ¡Evacúen la zona! ¡Evacúen la zona, por favor! El campo arde. Mariano, nuestro cámara, es testigo en primera persona. Son ahora las once y media de la noche. El número de hectáreas en fuego se multiplica y se complica la situación. Acudimos al camping Playa de Mazagón. Hay que desalojar. Por favor, ¡evacúen la zona! Hay una incendio. ¡Evacúen la zona, por favor! Cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca, hasta que de momento tenéis que desalojar, tenéis que desalojar. Hemos cogido luego con los puestos. Hemos tenido que salir pitando, todo el mundo corriendo. El hotel también desalojado. ¡Evacúen la zona, por favor! ¡Hay que desalojar esto! Ella se había quedado dormida y yo llegaba de buscar a una de las niñas y a la una y media o así hemos tenido que salir de casa. ¡Evacúen la zona! Ahora, vamos a traer agua a vos por aquí. Muchas personas que estaban desorientadas del hotel, con niños pequeños. Hemos tenido niños acostados en las camas nuestras. Personas mayores. Muchos problemas. Hemos tenido un momento que hemos pensado que se nos podía aclarar. Hemos dejado la casa cerrada entera, todo y intentado relajarla un poco, pero esperemos que no pase nada. Está casi todo Mazagón desalojado. Mi madre tiene 94 años y la han desalojado esta tarde del poblado de Mazagón. Noche dura para estas personas que han tratado de sofocar las llamas. Más de 300 desalojados. Sobre la una de la madrugada se desalojaba el camping Cuesta de la Barca, el poblado forestal y el parador de Mazagón. También las casas próximas a la zona y el hotel Solbasa. La dirección del plan Infoca ha ordenado en las últimas horas la evacuación del camping Doñana y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio del Interior en la base del Arenosillo.